¿Y cómo saliste del escenario, Hugo? Como el negro primero, llegaste de Cuba muerto, vine a decirle adiós porque estoy muerto, y dijiste tu última proclama, tu última proclama. Algo de tu última proclama. Venezuela ya no es hoy la misma de hace 20 años, de hace 40 años, no. Tenemos un pueblo y una fuerza armada, la unidad nacional. Invocaste a Maquiavelo en el príncipe. Buenas leyes y buenas tropas. Gracias. Gracias.